¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un tutorial más aquí en DiviNG en Español. Mi nombre es Fernando. Y bueno chicos, en esta ocasión les traigo un tutorial padrísimo para aquellos que aman Divi y todos los efectos que podemos hacer con Divi. Y ¿de qué estoy hablando? Pues estoy hablando precisamente de este efecto que ven aquí a continuación. Se dan cuenta, por ejemplo, yo tengo una imagen de fondo, tengo un texto, un llamado a la acción. Y bueno, se dan cuenta cómo hace como un zoom hacia adentro y zoom hacia afuera. Bueno, ese efecto se llama efecto Ken Burns chicos. Entonces este efecto está padrísimo porque precisamente nos ayuda a como darle un poquito más vida a nuestros fondos, ¿no? Se ve un poquito más interesante y llama la atención a nuestros usuarios. Entonces bueno, es súper sencillo hacerlo con DiviNG, nada más necesitamos un poquito de creatividad, de escoger una buena imagen y magia de código CSS y con eso chicos la vamos a hacer. ¿Vale? Bueno, pues sin más por el momento pasemos directamente a la acción. Igual yo voy a eliminar todo esto para empezarlo a hacer desde cero. ¿Va que va? Ok chicos, pues vamos a comenzar. Primero que nada añadí una sección regular, normal. Después voy a añadir aquí lo que será una fila. Después vamos a añadir el módulo que se llama imagen. Entonces aquí vamos a seleccionar una imagen que se adapte perfectamente al ancho completo. En este caso el tamaño para que no se pixelee y se vea bien para anchos completos es 1920x1080. Entonces asegúrense de tener una imagen con esa resolución para que se pueda ver bien sin que se pixelee. Ok, después de esto chicos ya lo que tenemos que hacer nada más es aquí me voy a ir a la configuración de mi fila en donde dice sizing o tamaño en español. Aquí vamos a poner 100% y 100% para que se adapte a todo el ancho de nuestra sección. ¿Vale? Entonces prácticamente ya quedó esa parte. Ahora nos vamos a ir a la parte donde dice espaciado. Aquí vamos a quitar los márgenes que tenemos por acá. Y por último vamos a ir también para quitar este espaciado de la sección. Vamos a ir a diseño, vamonos a spacing, igual espaciado. Y aquí le vamos a quitar. Y listo, ahí yo ya tengo adaptado totalmente. Este espaciado yo lo tengo pero es porque es parte del header. Pero igual a ustedes si les va a aparecer totalmente sin este espacio en blanco. Ok chicos, entonces ahora lo que vamos a hacer es a continuación vamos a insertar un nuevo módulo. Aquí yo puedo insertar el módulo de llamado a la acción. Puede ser este o ustedes pueden escoger otro que sea texto o así. Yo voy a escoger este porque aquí ya viene prácticamente todo. Entonces aquí vamos a ponerle summer sale. Comprar. Y aquí, hola, bienvenido. Bienvenido a nuestra venta de verano. Vamos a decir, ¿no? Muy bien, y aquí le voy a poner el símbolo de gato para que aparezca el botón. Listo. Por último le voy a cambiar aquí el fondo. Lo voy a poner un poquito así para que sea un poco transparente. Yo creo que tal vez en unos sesenta y cinco. Yo creo que ahí. Vale. Y por último aquí me voy a ir a diseño y le voy a dar en sizing. Para hacerlo un poquito más, pues que no esté el ancho completo. Porque si no, no se puede apreciar bien, ¿no? Entonces yo creo que por ahí más o menos puede estar. Y ahora chicos, lo que tenemos que hacer a continuación es súper sencillo. Ya nada más lo vamos aquí a espaciado. Vamos a ponerle un margen negativo, tal vez de unos menos quinientos píxeles. Yo creo que un poquito más arriba, tal vez menos seiscientos. Yo creo que por ahí está... Vamos a dejarle en menos seiscientos cincuenta. Vale. Y ya lo último que vamos a hacer para que se vea bien y se vea más. O sea, que esto no queda aquí pegadito. Súper sencillo. Nos vamos aquí a la configuración de la fila. Le vamos a dar espaciado. Y aquí yo voy a agregar un margen. Puede ser unos, no sé, quinientos píxeles. Vamos a ver. Tal vez me pasé por mucho. Unos trescientos. Yo creo que por ahí ya está un poquito como centrado, ¿no? Incluso todavía doscientos. Yo creo que ahí está bien. Ok. Entonces simplemente le vamos a dar en guardar. Y miren, está perfectamente para mí, ¿no? O sea, se adapta muy bien a mi pantalla. Igual ustedes ahí pueden jugar ya con los tamaños. Depende de la pantalla en que lo estén haciendo. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Ya que tenemos esta parte. Lo último es insertar el efecto que hace que tenga esa magia. Ok. Entonces vamos por el código CSS que esté aquí. En la descripción del video. Se los vamos a dejar de todas maneras. Yo lo voy a copiar aquí. Y donde lo vamos a insertar, chicos. Nos vamos al panel interno de WordPress. Nos vamos a Divi. Nos vamos a opciones del tema. Y lo vamos a insertar aquí. Ok. Entonces, en mi caso, ya lo tenía. Pero lo voy a eliminar. Ok. Aquí lo pegamos. Le vamos a dar en guardar cambios. Y ahora, para que esto funcione, chicos. Tenemos que agregar una clase. Ok. Porque esto lo que hace, le estamos diciendo al código. Modifica la sección o el apartado que tenga esta clase. Ok. Entonces, para eso vamos a copiar esta clase. Sin el punto. Y nos vamos a ir aquí otra vez. Vamos a habilitar nuestro constructor visual. Y nos vamos a ir al apartado, a la configuración de la imagen. Vamos aquí al módulo de imagen. Y vamos a añadirle aquí el código. Más bien la clase, perdón. Entonces, aquí vamos a poner esta clase. Ok. Y si hicimos todo bien, ya esto debería estar funcionando. ¿Se dan cuenta? Entonces, está súper padre. Realmente, este código lo pudieron haber aplicado, no sé, quizás a un slider o algo. Pero el problema de un slider o con otros métodos es que lo que pasa es que si lo añadimos directamente, no sé, a la configuración de la fila, lo que va a pasar, si estamos utilizando otros módulos y no lo hacemos como con este método, es que también el efecto va a afectar a la parte del llamado a la acción. Entonces, parece que se está haciendo así también el llamado a la acción y eso no está cool. Entonces, por eso lo estamos haciendo de esta manera, para que solamente afecte, vaya, afecte el efecto a la imagen. Bueno, ustedes entendieron. Muy bien. Entonces, le damos aquí en guardar, le damos aquí en salir del constructor y listo, chicos. Se dan cuenta, está funcionando a la perfección esto. ¿Sale? Ahora, lo que tenemos que hacer aquí también, le recomiendo si no quieren que esté como tan rápido el efecto, lo que pueden hacer es, nos vamos aquí a configurar otra vez al código CSS y aquí podemos modificarlo. Miren, por ejemplo, si yo le pongo 10 segundos y le pongo 10 segundos, lo que va a hacer esto, déjenme recargar, es que se haga muchísimo más rápido el efecto. ¿Se dan cuenta? O sea, es como que fum, fum, fum. Entonces, lo que pueden jugar, aquí pueden jugar con la temporalidad, entonces, no sé, supongamos que yo le pusiera unos 50 y 50, esto lo que va a hacer es que se haga más lento el efecto. Entonces, miren, si yo recargo, miren, se ve, a mí me gusta un poquito más así, ¿no? Porque tarda más en hacer el cambio del efecto, ¿no? De tanto acercarse como alejarse. Entonces, pues, está padrísimo, chicos. Como les comentaba, este efecto, pues, nos ayuda todavía a realzar un poquito más el diseño de nuestras páginas y, pues, a que le llame la atención al usuario, ¿no? Más que todo. Y, bueno, chicos, pues, prácticamente ya fue todo. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Ya saben, si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, porque ahí estamos subiendo contenido premium como esto, que a lo mejor no lo encuentran en cualquier lugar. Y, pues, nada, chicos, siempre es contenido de valor para que aprendan a hacer nuevas cosas, ¿vale? Igual les recuerdo que estamos en temporadas de venta de verano, chicos. Entonces, ahorita todos nuestros plugins pueden tenerlos en descuento, hasta un 25% de descuento. Solamente tienen que venir a esta página que tenemos por aquí, ¿ok? Y tienen que seguir las instrucciones. Aquí tienen un código para que obtengan el 20% de descuento. Pero si se suscriben a nuestro newsletter, aquí pueden tener un 5% más, teniendo un descuento en total del 25%, ¿vale? Para que puedan adquirir cualquiera de nuestros plugins o incluso adquirir de una vez la membresía, si es que por ahí quieren adquirir más de uno o dos plugins. ¿Sale, chicos? Pues, nada, espero que les haya gustado muchísimo este tutorial y nos vemos aquí en un próximo tutorial en Divi Engine en Español. Les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!